Hola amigos, quería tomar este tiempo increíble estando aquí en este campamento. Es un lugar muy precioso para leer el versículo en 1 Pedro 3.18 Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Este versículo es el fundamento de la fe cristiana. Este versículo es el fundamento de lo que nosotros como discípulos de Cristo creemos. Que Cristo, el Hijo de Dios, en forma de siervo, dejando el trono en el cielo, tomó forma de hombre, igual como nosotros, viviendo una vida perfecta. Él murió, Él padeció, Él sufrió por cada uno de nosotros, por amor a la gloria de su nombre. Él murió, Él padeció por nuestros pecados una sola vez, significando que Él cumplió el sacrificio que necesitaba ser hecho para que nosotros tengamos acceso al Padre. 1 Pedro lo describe muy, muy, muy bien. También dice, el justo por los injustos, Él siendo justo, sin pecado, como lo narra el libro de Hebreos, viviendo una vida perfecta. El sumo sacerdote, precioso cordero, inmolado en la cruz por nuestros pecados. El justo, el que no se merecía la pena de muerte, el que no se merecía ser crucificado en una cruz, el que no se merecía tomar la ira de Dios sobre su vida. Él, el Hijo de Dios, murió por mis pecados, murió por tus pecados. Y es precioso ver como Pedro narra y dice que Él era el justo, el justo que hacía todas las cosas bien. Y nosotros los injustos, pecadores por naturaleza, inclinados siempre a las riquezas de este mundo, inclinados siempre a la oscuridad de este mundo, inclinado a todo el pecado que este mundo nos ofrece. Y Pedro narra diciendo que el justo se hizo pecado por injustos como nosotros, por una sola razón. Y esta razón es para llevarnos a Dios. El cielo existe para que nosotros estemos con Dios por toda una eternidad. Y gracias a Cristo, el Hijo de Dios, que tomó forma de pecado. Y se hizo pecado para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia. Y ahora disfrutar por su inmensa gracia, por su inmenso misericordia, por su inmenso sacrificio, morir en una cruz del Calvario. Y estando en este lugar, se me viene un profundo agradecimiento por lo que Pedro escribe en esta carta. Y verdaderamente siendo yo injusto, siendo un justo pecador, pero siendo injusto porque cometo pecados día tras día, me hace reflexionar y agradecerle a Dios infinitamente por su maravilla, por su misericordia, por su eterna gracia. Así que te invito a que tú vengas y te sumerjas en esa eterna gracia, que tú vengas y te sumerjas en el precioso sacrificio de Dios. Termino con esto, leyendo nuevamente, porque Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias por ver el video.